Son muchos los devotos que desde muy temprano llegaron acá a la Basílica Menor Don Bosco y dieron a conocer al equipo de Nexo Noticias esa expectativa en el día de hoy. También conversaron detrás de cámara sobre esos milagros que ha hecho San Juan Bosco en sus vidas. También esas peticiones que tenían para el día de hoy, compañeros, y es que podemos mencionar también que muchas personas se podían ver orando muy detenidamente, profundo. También logramos captar una de esas imágenes que quizás llamó la atención para nosotros y fue una señora que con lágrimas en sus ojos pedía a la imagen de San Juan Bosco se le resolvieran algunos de sus problemas. Pero escuchemos de inmediato esas palabras que dieran alguno de los perigreses sobre esta actividad religiosa en el día de hoy. Para siempre el Señor aquí y en los corazones y que no cambiemos sino a lo contrario. Cada día mejoremos. Es una jornada mundial de la juventud y se da esa conexión de que también San Juan Bosco es para la joven. Amén, amén. Así es verdad. Y no solamente los jóvenes, también otros los viejos. Sí, los viejos a veces tenemos que empezar a conocer a Jesús porque hay muchos adultos que no tienen nada que ver con Dios. Así que, bueno, es un despertar que el Señor ha querido que tengamos en estos momentos. Tengo más de 40 años de estar aquí con Don Bosco. Soy muy feliz y cada vez que vengo el Señor nos ayuda más a ser mejor, a ser noble, a ser bueno, cariñoso con todos. Y me siento muy feliz porque estoy trabajando aquí en Don Bosco. Me llamo aquí. Año tras año vemos que aumenta la cantidad de personas que asisten acá. No solamente hoy, sino en días anteriores también que se dan las novenas. Todos los días. Todos los días esta basílica y tengo el honor y la dicha de estar todos los días aquí proclamando la palabra. Otro punto a destacar es que los fieles y devotos de San Juan Bosco, especialmente los jóvenes, son invitados a conocer y recorrer los recién inaugurados Casitas de Mamá Margarita y el Museo, experiencia de Don Bosco en los patios de la Basílica. La casita es una réplica exacta de la casa donde creció Juanito Bosco en Vesci Piamonte, Italia. El museo es una experiencia para conocer mejor la vida, la misión y carisma del padre y maestro de los jóvenes. Sin lugar a dudas, mucha historia es la que se da cuando hablamos de San Juan Bosco. Con esta información retornamos con más informo. Ginel Cedeño, Next Noticias. ¡Gracias!